Aprovechando estas fechas en las que todos los partidos están inmersos en su campaña electoral, desde el partido de Castilla y León han querido hacer una reclamación a los grandes grupos. Una reclamación que no es otra que la concreción. Dicen desde el PECAL que hay asuntos que necesitan fechas concretas y no solo las meras promesas electorales. Reclamamos, ya digo, desde el partido de Castilla y León, concreción en la fecha, en el día del calendario en el que se van a resolver o se comprometen a resolver estos grandes partidos, asuntos puntuales absolutamente necesarios. La presentación de presupuestos para su aprobación en el Pleno, la A11, la ubicación del vivero de empresas, la plaza de toros o la licitación de la segunda piscina, son algunos de los temas que desde el PECAL consideran no pueden seguir esperando. Entre todo esto, en lo que sí ha querido hacer hincapié el partido de Castilla y León es que frente a otros modelos se caracteriza por ser un modelo de ciudad estructural donde se implanten las empresas, se busque empleo y se asiente la seguridad ciudadana. Que Aranda está desarrollando un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad basado en levantar unas aceras, en hacer unas obras puntuales, en la remodelación de un puente. ¿Eso es un modelo de ciudad? Para el partido de Castilla y León no le parece que eso sea un modelo de ciudad. Nos parecen unas obras estéticamente apreciables, desde luego que sí, pero no sobre las que se puede basar el futuro de una población. Concreta el PECAL que pedir fechas para los proyectos arandinos es una labor de todos, puesto que la oposición, una de las partes que debería ejercer esta labor, ha brillado por su ausencia durante estos últimos cuatro años.